Hola Sagitario, aquí te traigo un video de predicción. Gracias a todos y a todas por seguirme. Duré un tiempo Sagitario porque estaba organizando algunas cosas con respecto al canal. Gracias a todos y a todas los suscriptores de mi canal. Vamos a ver. Sagitario, vamos a ver en el día de hoy que te trae la lectura de cartas para ti, Sagitario. ¿Qué mensaje traen las cartas para Sagitario? Sagitario, ¿qué mensaje nos traen las cartas para ti? Vamos a ver. Mensaje para Sagitario. Mensaje para Sagitario, signo de fuego. Sagitario, signo de fuego. Vamos a ver, Sagitario. Tiene la carta de la justicia invertida. La carta de la justicia invertida, Sagitario, no quiere decir a nosotros. Tienes que preocuparte más por ti. Tienes que preocuparte más por las decisiones que son favorables para ti. Tienes que ser en estos momentos un poquito egoísta en tu vida. Tienes que darte la prioridad que tú te mereces. Tienes que ser justo o justa, Sagitario. Contigo mismo, contigo misma. Nadie lo va a hacer por ti. Dice, tienes que ser justo y justa contigo mismo, contigo misma, Sagitario. Porque aquí tú tienes los caminos que se te abren. Pero tú tienes que estar seguro y confiado de esa decisión que tú vas a tomar en estos momentos. Tú mismo, tú misma te has estado cerrando un poquito las puertas. La solución está dentro de ti con ayuda de Dios. Yo veo que aquí tú tienes muchísimo potencial en estos momentos. Hay un gran potencial. Hay una gran energía favorable para ti. Una gran energía que te va a estar ayudando para desarrollarte plenamente. Quizás algunos de ustedes, Sagitario, no todos, estén preocupados por algún tema de amor, por algún tema aquí que a ustedes le trae como un poquito de preocupación con temas sentimentales. No, no le des mucha mente a eso. Si una persona te va a buscar o no, si una persona de verdad está enamorado o enamorada de ti, Sagitario, no les des mucha mente. No le des tanta energía. Suéltate un poco. Tienes que soltar un poco de estar atado, atada, Sagitario, ahí. Todo ese amor tienes que dártelo a ti mismo, a ti misma. Tienes que ser tu prioridad en estos momentos. Tienes que recuperar mucha fuerza. Tú has puesto mucha energía, mucha fuerza, mucha dedicación, mucho empeño con que una persona te demuestre algo. Tienes tú que demostrarte a ti mismo, a ti misma, tu valor en estos momentos. Dicen las cartas que no te preocupes. Mira cómo está aquí. La muerte y el diablo invertido, Sagitario. En estos momentos no es un momento para tú preocuparte del mal, de la oscuridad que tú sientas que hay en tu vida con respecto a personas. Tú sientes que quizás el mal, la oscuridad, está utilizando a algunas personas para estar contra ti. Dice que no les des mucho enfoque. Esa situación va a terminar. Ten fe, Sagitario, porque me dice aquí que vienen ciclos nuevos para ti, donde va a terminar esa oscuridad en tu vida. No cargues con culpas ajenas, con culpas familiares, Sagitario. Tienes que soltar eso. No te cargues de que tú tienes la culpa de que una situación familiar, tú con tu pareja, las cosas no hayan salido como querían ustedes dos como pareja. Suelta eso. Eso está en tu mente. Viene un nuevo periodo, Sagitario, en el cual tu pareja va a cambiar mucho, va a adaptarse a tus ideales, va a adaptarse a las necesidades de ustedes como pareja. Esta persona yo veo que va a dejar muchos hábitos, muchas cosas atrás, va a soltar todo eso que no estaba bien en la vida de esa persona, Sagitario, de tu pareja. Esta persona yo veo que aquí viene mucha sorpresa en lo que es parejas, ustedes que tienen familia, ustedes que han conformado una familia, que tienen hijos, hijas. Yo veo que todo este problema se deshace. Yo veo que se rompen esos lazos, esos nudos de ataduras, de oscuridad, de preocupación. No flaquees en tu fe, Sagitario, porque aquí yo veo un gran premio del universo. Yo veo que entra una nueva energía en tu ser. Aquí entra una nueva energía, una chispa energética, revitalizar. Las cartas dicen que no dejes de ir a donde tú has ido a ejercitarte, a un gimnasio, a correr. Muchos de ustedes les gusta hacer quizás ejercicio en la naturaleza. Me dice el yoga, la meditación, la visualización de tus decretos. No sueltes eso, no lo dejes, Sagitario. Estás a pocos pasos de triunfar. Tienes la carta de la torre. Tienes aquí una situación en la cual han querido verte personas que te rodean, principalmente vecinos. Que tú te vayas. Que tú dejes de vivir donde tú vives. Enviaciones de espíritus, de personas desencarnadas para molestarte, para perturbarte. Eso han estado haciendo mucha brujería, mucha magia negra para que tú como que huyas, que te salgas de donde tú vives. Esa energía yo veo que tú la estás aplacando con el poder de Dios. Lo que pasa, Sagitario, es que tú tienes aquí personas que te trabajan mucho. Los martes, los lunes, los viernes. Por eso quizás tú te has sentido un poco como que tú quieres salir y no te da como ese ánimo. Tú te sientes que hay una gran nube encima de tu vida, de tu casa, de donde tú vives. Y tú sientes que esa nube de oscuridad se ha expandido alrededor de tus hijos, de tu pareja, de tus seres queridos. Yo veo que eso es parte del nuevo ciclo que viene para ti. Yo veo que realmente vas a sentir el apoyo de Dios, de tus ángeles protectores. Van a manifestarse fuertemente en tu vida, demostrándote que tú eres más valiente ante toda esta oscuridad que te lanzan. Y todo esto de personas que se reúnen, todos para afectarte. Yo veo muchas maldiciones, muchos decretos de oscuridad sobre tu vida para que tú te impacientes, para que tú te salgas de tu entorno familiar. ¿Por qué? Porque realmente saben que viene un gran poder que te va a dar a ti una fortaleza. Saben que en algún momento todo lo que te han hecho ellos lo van a pagar. Lo que pasa es que ellos no quieren en estos momentos, Sagitario, ellos no quieren pagar. Las personas que te han hecho tanto daño no quieren pagar eso que están haciendo, como que bloquean un poco con la energía de la brujería las oraciones. Quizás por eso no te has sentido como que conectado, conectada a Dios, al universo. Pero aquí dice que todo eso se va a soltar. Esa energía se va a derrumbar. Por eso está la Carta de la Torre. Muchos de ustedes, Sagitario, quizás han tenido incluso las maletas en mano para decirme voy. Quizás de que tú dejes tu pareja. Veo que muchos de ustedes han estado mal influenciándole energéticamente para que ustedes suelten su pareja, suelten convivir con su familia. Que dejes todo. Veo que te quieren ver loco o loca en estos momentos. Veo que eso no está funcionando. Y mientras menos eso funcione, Sagitario, más se te están reuniendo personas. Aquí hay personas que de día y de noche ni duermen, ni comen, ni descansan. Porque son personas que no tienen vida. La vida de ellos es molestarte. Es hacerte a ti tu vida imposible. Veo un buen dinero que va a venir para ti. Principalmente antes de que termine el mes de mayo. Es un dinero que viene por mano de Dios. Es un milagro aquí. Veo que tu puerta que se ha cerrado económicamente, Sagitario. Dios, con tu oración y porque tú has perseverado en decir no, no me voy a dejar derrumbar por lo que me están enviando. Dios está orgulloso y está viendo todo tu esfuerzo. Tú como que cuando te lanzan esa negatividad para que tú caigas, Sagitario, tú como que inmediatamente en tu mente decretas no, no va a pasar. Y yo veo que tú te levantas ante la adversidad. Por eso de mano de Dios viene un dinero, viene una suerte. Me habla mucho del número tres, lo que le gusta jugar la lutería, lo que le gusta hacer apuestas, el azar. Tienen el tres. Aquí tú vas a soltarte de ahí, de donde te tenían atado o atada, Sagitario. Tu energía va a volver a fluir. Mira la carta que me dice que claramente es en la prosperidad. En tu decreto económico, mucha salación en tus brazos, en tus manos, en tus piernas. Date un bañito de bicarbonato en polvo y también azufre en polvo. Tú te restrega todo eso del cuello para abajo, pero enfócate más en limpiarte mucho tus manos. Medita con tus manos puestas en agua con ese componente de bicarbonato y azufre, que eso te va a liberar mucho. Mucha sal y azúcar puedes también ponerle adentro para que vuelvas a tener equilibrio en tu energía atrayente. Tienes mucho bloqueo en tu energía sec, ya tú sabes, que no se puede decir esa palabra de eso de tu parte de ahí abajo y todas esas cuestiones. Ahí te están bloqueando mucho con brujería, con magia negra. Tienes que limpiarte de algunos muñecos vudú que te han estado haciendo sagitario. Algunos síntomas que le han estado dando mucho a ustedes es mareo, fiebre, mucho sudor, dolores de cabeza. Y sienten ustedes algunas veces como que le empujan a ustedes por detrás, como que algo quiere que ustedes se caigan de boca. Yo veo aquí que vas a estar viendo muchas personas pagar todo el mal que te han estado enviando. Tú te estás enfrentando a muchos enemigos a tu alrededor sagitario que están en silencio. No quieren que tú sepas que ellos están pagando. Muchos de ellos vas a enterarte que van a estar enfermando y que lo mismo que te han estado haciendo se va a ver reflejado en ellos. Veo personas aquí con síntomas de locura de tus enemigos. Y sí, viene aquí la discordia en la casa de esos enemigos tuyos. Ellos no se han dado por vencidos, sagitario. Así que tú tampoco te des por vencido. Bueno, bendiciones, sagitario. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima y disculpen de verdad el haberme osentado por un mes, pero aquí estamos de vuelta. Si Dios lo permite, si Dios quiere. Muchas gracias por su infinito apoyo. Que el Señor le déjame grandes, infinitas y fuertes bendiciones de luz y protección. Nos vemos. Gracias, sagitario. Gracias.